... Celebrada la primera jornada profesional de la construcción... ...organizada por Valeriano. Trabajos en los cementerios de cara a todos los santos. Este viernes, espectáculo de Argentina en la Quinta Bienal de Flamenco. Este sábado por la tarde, quinto concurso de domadaquera de Estación Taraguilla. Pesar municipal por el fallecimiento del profesor Paco Merino. Juventud asistirá al Salón del Cómic de Granada... ...para animar a participar en el certamen Mutantes Paseantes. El libro de Romero Caramé muestra la faceta más humana de García Lorca. El Edil de Amdel conoce los servicios de una empresa de cuidados médicos. La Semana Santa sanroqueña participará en la novena exposición de arte cofrade en Bobadilla. El Club Deportivo San Roque quiere mantener su racha de victorias. El recreativo Puente Mayorga dispuesto a consentir su primera victoria. Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión. Nueva jornada es jueves, es 3 de octubre de 2024. Comenzamos a contarles la actualidad de nuestro municipio. Las instalaciones de la empresa Valeriano ubicadas en San Enrique de Guadiaro... ...han sido el escenario de la primera jornada profesional de la construcción... ...que se ha desarrollado en la mañana de este jueves. Jornada profesional de la construcción de hermanos Valeriano. En su nave, en las instalaciones que tiene aquí en San Enrique de Guadiaro... ...cuentan con cuatro marcas que van a estar durante toda esta mañana... ...recibiendo a clientes y también a interesados de todos los sectores... ...que comprende la construcción para ofrecer los productos y los servicios... ...que estas cuatro marcas que componen esta primera jornada profesional de la construcción... ...presentan aquí en San Enrique de Guadiaro. Durante esta primera jornada profesional de la construcción... ...que celebrada en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde... ...las empresas Baubloc, Valentines, GECOL y Work... ...han realizado diversas presentaciones y demostraciones al público... ...en su mayoría profesionales del sector de la construcción... ...como arquitectos, decoradores y constructores, entre otros. A la inauguración de esta jornada ha acudido el concejal delegado de Amdel... ...Fernando Vega y la concejal responsable del Valle del Guadiaro de Bajil... ...junto a otros ediles del equipo de gobierno municipal. Vega ha destacado que desde el Ayuntamiento se continúa con el apoyo... ...a las empresas del municipio, en este caso se trata de una empresa consolidada... ...con más de cuatro décadas de trayectoria en la zona del Valle del Guadiaro. Pues sí, una vez más pues desde el Ayuntamiento de San Roque, de Amdel... ...pues colaborando con las empresas del municipio de San Roque... ...en este caso pues una empresa que ya está consolidada... ...en el Valle del Guadiaro, que no es otra que hermanos valerianos. Agradecer a Alberto por su invitación... ...y bueno, desde el Ayuntamiento pues siempre colaboraremos... ...con este tipo de, con las empresas que quieran pues reformar... ...consolidar una vez más pues todos sus productos... ...en este caso pues nos encontramos en una jornada profesional... ...donde se encuentran cuatro marcas que se pueden comprar en esta empresa... ...que como he dicho pues ya más de 50 años en el sector... ...en este caso pues terminamos y concluimos... ...porque colaborando una vez más con cualquier tipo de empresa que requiera... ...con el Ayuntamiento de San Roque, porque al fin y al cabo nosotros... ...pues aunamos en esa mezcla de la administración pública... ...con el sector privado, para seguir pues trabajando... ...por los vecinos y vecinas de San Roque". El responsable de la empresa, Valeriano Alberto López... ...ha indicado que esta primera jornada es una estupenda oportunidad... ...para las empresas que están presentes... ...para mostrar a los potenciales clientes... ...las novedades del sector. Sí, estamos esperando en breve la visita de los técnicos... ...empresas constructoras, decoradores, en breve... ...hemos empezado un poquito más temprano de lo normal... ...pero ya iremos avanzando el día... ...y vendrá a todos los profesionales. Bueno, esta jornada profesional se presenta... ...más bien para darle a conocer productos muy novedosos... ...como estamos viendo... ...y que no se conoce todavía las empresas... ...no lo están conociendo... ...queremos que las empresas, las empresas constructores... ...que conozcan y que es muy fácil de colocar". Durante la mañana las empresas expositoras... ...junto a Valeriano han ofrecido descuentos... ...a los clientes y visitantes... ...diferentes promociones especiales y descuentos. Los cinco cementerios en el municipio... ...están recibiendo trabajos de mejora y adecentamiento... ...de cara a la celebración de la festividad... ...de todos los santos y de los fieles difuntos... ...los días 1 y 2 de noviembre. La Delegación de Obras y Servicios... ...que dirige la tineta de alcalde Belén Jiménez... ...está llevando a cabo el pintado de los cementerios... ...así como las labores de adecentamiento... ...trabajos que se hacen periódicamente... ...aunque especialmente ahora debido al incremento... ...de visitas que se esperan. Además de los trabajos de albañilería y pintura... ...también se están acometiendo... ...el cambio a luces LED de las luminarias de los Camposantos. Hay que recordar que a lo largo de todo el año... ...se llevan a cabo distintos trabajos de mantenimiento... ...ya que se trata de recintos muy antiguos... ...por lo que de manera regular... ...se hacen labores de pintura, jardinería y albañilería. En el término municipal de San Roque... ...funcionan cinco cementerios... ...San Miguel, en San Roque Ciudad... ...Puente Mayorga, Estación de San Roque... ...y los dos de Guadiaro... ...el municipal y el de la iglesia. Tras el recital inaugural en la noche de este jueves... ...de los artistas sanroqueños... ...Juan Delgado, Antonio Peralta, El Cuco... ...Antonio Aparecida y Manuel Peralta... ...este viernes seguirán las actividades... ...de la Quinta Bienal de Flamenco... ...con el espectáculo de Argentina... ...en el Teatro Juan Luis Galiardo. La artista unevense argentina... ...actuará en la noche de este viernes... ...en el Teatro Juan Luis Galiardo... ...en el segundo de los espectáculos... ...de la Quinta Bienal de Flamenco... ...Canela de San Roque. Antes, en la noche del jueves... ...habrá un recital de los cantadores sanroqueños... ...Juan Delgado y Antonia Aparecida... ...así como la actuación del guitarrista... ...Antonio Peralta, El Cuco... ...también tocarán José de Pura... ...y Manuel Peralta. Por lo tanto, este viernes... ...a las ocho y media de la tarde... ...en el Teatro Juan Luis Galiardo... ...acogerá la actuación... ...de la cantadora unevense argentina. Las entradas se pueden adquirir... ...al precio de 10 euros. Argentina, María López Tristancho... ...es un referente del flamenco actual... ...habiendo estado nominada... ...a los premios Grammy Latinos... ...y con varios recitales... ...en escenarios internacionales... ...de primer nivel. Sin olvidar, su raíz flamenca... ...sabe internarse con maestría... ...en aires como el son cubano... ...la salsa, el fado portugués... ...o el tango argentino. El recinto ferial de la estación de San Roque... ...acogerá en la tarde de este sábado... ...el quinto concurso de Doma Vaquera... ...organizado por la Asociación Cultural Caballista La Traba... ...como en ocasiones pasadas... ...contará con la colaboración... ...de varios departamentos municipales... ...y la novedad de este año... ...es la inclusión de la categoría intermedia... ...junto a iniciados y domados... ...ya presentes anteriormente. Un total de 29 jinetes y amazonas... ...llegados de distintos puntos de Andalucía... ...se han inscrito para participar... ...en la tarde-noche de este sábado... ...en el quinto concurso de Doma Vaquera... ...estación Taraguilla... ...que organiza la Asociación Caballista La Traba... ...los tenientes de alcalde, delegados de Deportes... ...Mónica Córdoba y de Estación Taraguilla... ...Mira Flores Juan Serván... ...han participado en la presentación... ...de este certamen... ...junto a Luis Moreno y Samuel Jiménez... ...vicepresidente y tesorero respectivamente de La Traba. Buenos días, presentamos el quinto concurso de Doma Vaquera... ...que organiza, en este caso... ...la Asociación Cultural Caballista La Traba... ...que ellos están afincados en la zona de Estación Taraguilla... ...para ello me acompaña también... ...el teniente alcalde de la zona, Juan Serván... ...y en este caso, directivos de la asociación... ...como es Luis, su vicepresidente... ...y el tesorero secretario, Samuel... ...en el que nos acompaña, bueno, para explicar también... ...la actividad, pero sí decir... ...que la Doma Vaquera es una modalidad deportiva... ...dentro de lo que es el mundo de los caballos... ...y está catalogada como bien cultural... ...de interés cultural en Andalucía... ...y decir que tendrá lugar... ...este sábado, a partir de las cinco de la tarde... ...en el recinto final de la estación... ...aquellos amantes de los caballos... ...del mundo de la Doma Vaquera... ...pues podrán acercarse... ...a partir, como he dicho, de las cinco de la tarde... ...en el que, bueno, no solo premio... ...haber más actividades... ...en este caso, de entretenimiento... ...para pequeños, mayores... ...y creo que es un momento importante... ...para que los vecinos y vecinas... ...no solo de la zona de Estación Taraguilla-Miraflores... ...sino del municipio y del campo de Jebertura... ...se acerquen a conocer esta modalidad... ...y darle las gracias, por supuesto, a la TRABA... ...por seguir organizando este tipo de eventos... ...son cinco años ya... ...y en el que el Ayuntamiento de San Roque... ...pues se vuelca, no solo la delegación de deporte... ...tenemos obreservicio, multimedia... ...participación ciudadana... ...y por supuesto, la tenencia de alcaldía de la zona... ...así que, sin más, tenemos una cita... ...este sábado, a partir de las cinco. Bueno, pues, como decían aquí los compañeros... ...presentando la quinta edición de la domovaquera... ...que organiza la TRABA en la Estación de San Roque... ...y la zona de Taraguilla-Miraflores... ...y la verdad es que, para mí, como teniente alcalde de la zona... ...es un orgullo de que este quinto concurso de domovaquera... ...se siga llevando a cabo otro año más... ...y desde el Ayuntamiento, pues, como decía mi compañera Mónica... ...pues estamos siempre abiertos a todos los colectivos... ...para poder ayudarle a que vayan cogiendo esa fuerza... ...tengan ese éxito, y nada más... ...decir solamente que invito a todos los que les gusten... ...y el que no les guste también, la domovaquera... ...que seguramente, porque al final son un espectáculo... ...que visiten durante el sábado, la tarde del sábado... ...hasta la noche, que visiten el recinto exterior... ...de la Estación de San Roque, que este año, pues, toca allí... ...el año pasado fue en el recinto exterior de Taraguilla... ...ellos lo hacen un año en la estación, otro año lo hacen en Taraguilla... ...porque los socios y la directiva están trabajando en conjunto... ...y lo suelen hacer así, le doy mi enhorabuena a la traba... ...por el trabajo que realizan y que yo sé que va a ser un éxito rotundo. Muy buenas, pues mira, como bien ha explicado Mónica... ...nos encontramos en el quinto concurso de Maquera... ...que este año tendrá lugar en el recinto ferial de la Estación de San Roque... ...a partir de las 5 de la tarde, ¿vale? Este sábado, día 5 de octubre. Pues, este año, como novedad, hemos incluido... ...una categoría más a nivel de intermedio... ...y además, pues, también tendremos, como todos los años atrás... ...la categoría de iniciado y categoría de tomado, ¿vale? La verdad es que estamos orgullosos porque hemos tenido una aceptación grande... ...el campeonato lo compone 29 inscritos... ...que vendrán de todos lados de Andalucía... ...y, bueno, además de la competición de Dome Maquera... ...también vamos a tener otras actividades... ...como, por ejemplo, el baile de Academia Jaleo... ...o el desfile de moda de Gemma Valero como... ...vamos, como moda flamenca... ...y además relacionada con el mundo ecuestre, ¿vale? Y para amenizar a la noche también tendremos una actuación... ...de un grupo flamenco de Ernesto Márquez... ...y nos acompañarán un servicio de barra, ¿vale? ...allí en el recinto. Solamente deciros que, nada, estáis todos invitados... ...tos los sanroqueños y alrededores... ...a que asistáis este sábado, día 5, a partir de las 5 de la tarde... ...en el recinto ferial de San Roque... ...que ayudamos a un ritito agradable y agucho. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix... ...en su nombre y en el de toda la corporación... ...muestra su pesar por el fallecimiento de Paco Merino... ...quien fuera, durante años, profesor del IES de Hostelería de San Roque. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix... ...ha mostrado su pesar y el de toda la corporación... ...y la ciudad de San Roque... ...por el fallecimiento de Paco Merino... ...profesor de la Escuela de Hostelería de San Roque... ...durante varios años... ...y una persona muy querida en la localidad. La noticia fue confirmada por el centro... ...que lamenta profundamente la pérdida de Merino... ...y que, según los muchos comentarios... ...deja un inmenso vacío. A estas condolencias, las de la corporación sanroqueña... ...así como a las de los compañeros del centro... ...se suman familiares, alumnos y amigos. San Roque estará presente en el Salón del Cómic de Granada... ...que se celebra del viernes al domingo... ...y que este año cumple su 30 aniversario. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento... ...repartirá material relativo a los programas... ...que desarrolla en ese ámbito. El Teniente de Alcalde, Delegado de Juventud... ...y Ramos, ha confirmado que su departamento... ...participará en la edición número 30... ...del Salón del Cómic de Granada... ...que se celebra del viernes 4 al domingo 10 de octubre. El objetivo principal será... ...animar a los numerosos aficionados... ...que acudirán a este evento... ...a que participen en el Certamen Mutantes Paseantes... ...que también cumple 30 años. Para ello, se repartirán folletos... ...y otro material relativo a este certamen... ...que es de carácter nacional... ...y dirigido a personas... ...de entre 12 y 35 años. Además, se dará información... ...sobre otros programas... ...que lleva a cabo la Delegación de Juventud... ...para la promoción del cómic... ...como el Certamen Escolar Carlos Pacheco... ...dirigido a estudiantes campo-gibraltareños. Hay que recordar... ...que el plazo para presentar trabajos... ...al 30 de Certamen de Cómic Mutante Paseantes... ...finaliza el próximo 29 de noviembre... ...pueden participar dibujantes... ...no profesionales... ...residentes en España... ...de entre 12 y 35 años. Inmaculada Romero, hija del fallecido escritor... ...José Luis Romero Cáramé... ...ha presentado en la tarde de este miércoles... ...en San Roque... ...la recopilación de la correspondencia... ...de su padre con su amigo... ...el escritor Federico García Lorca. El acto organizado... ...por la Delegación de Bibliotecas... ...en el Salón de Actos del Diego Salinas... ...contó con la presentación... ...de la responsable... ...de este departamento municipal... ...la concejal Rocío Fernández. El Salón de Actos del edificio Diego Salinas... ...ha acogido la presentación del libro... ...Cartas de Lorca... ...una recopilación realizada... ...por el fallecido escritor... ...José Luis Romero Cáramé... ...y que contó con la presentación... ...de su hija Inmaculada Romero. La concejal Rocío Fernández... ...presentó a los integrantes de la mesa... ...la propia Inmaculada... ...y el autor del prólogo de la publicación... ...Pepe Merchan. La concejal dio la bienvenida a todos a dicho acto... ...y recordó que la red de bibliotecas de San Roque... ...está a disposición de los autores... ...para presentar sus obras... ...entre otras actividades. Entre el público se contó con otra... ...de las hijas del escritor... ...Elisa Romero... ...además de miembros de la asociación... ...Amigos de la Biblioteca... ...y amantes de la lectura. Comenzó el actor responsable... ...de escribir el prólogo del libro... ...Pepe Merchan... ...que alabó el trabajo de su amigo José Luis... ...quien siempre, dice... ...demostró en conferencias, charlas y concursos... ...como conocía a Lorca... ...para ofrecer... ...una imagen más personal del autor granadino. Por su parte la hija del autor... ...Imaculada Romero ha explicado... ...que el libro trata precisamente... ...de la obra, la vida y las vivencias... ...de Federico García Lorca... ...pero independientemente de la obra... ...se centra más en las relaciones de los amigos. Sobre su padre Inmaculada dijo... ...que José Luis estudió Derecho... ...y empezó a escribir a raíz de un concurso... ...se interesó por Lorca... ...fue donde nació... ...y decidió poner en marcha este libro... ...a través de la correspondencia con su amigo. Pues trata precisamente de la vida... ...su obra, su vida y sus vivencias... ...pero a través de todos sus cartas... ...más que centrarse en la obra... ...se centra más en las relaciones de él... ...como les contaba a los amigos... ...le contaba Alberti... ...pues mira estoy preparando bodas de sangre... ...va a empezar así... ...y le recitaban una carta un poco del poema... ...desde ahí se ve también su... ...cómo empezaba su trayectoria teatral... ...me está gustando el teatro... ...he ido con Mariana Pineda... ...y estamos... ...vamos a inaugurar una obra... ...entonces se va viendo toda su vida... ...cómo estaba en Nueva York... ...en la residencia de estudiantes... ...cómo fue a Cuba... ...cuba era su... ...el decía que si tuviera que irse a vivir a otro sitio... ...se iba a vivir a Cuba... ...y... ...y se... ...y te descubre eso... ...cómo era su vida... ...su entorno... ...tenía algunas faltas de ortografía... ...escribiendo a veces ¿no?... ...como eran cartas coloquiales... ...pues hasta que se equivocaba... ...y todo escribiendo... ...y está muy bien porque te acerca mucho a él... ...como... ...como persona... ...y a su círculo... ...bueno que eran gente de la generación del 27... ...¿cómo fue el devenir de su padre?... ...cómo se fue como escritor... ...cómo fueron sus vivencias... ...cómo fue su vida en ese sentido? ...bueno él... ...eso fue ya de mayor... ...porque él era... ...estudió Derecho ya de mayor... ...y... ...y... ...empezó por un concurso de televisión... ...que se llamaba Gol y al Mundial 82... ...y tenían que llevar una temática... ...entonces uno de los que iba... ...eran 13 participantes... ...pues iba con Federico García Lorca... ...eligieron ese tema... ...y a raíz de ahí mi padre... ...pues se metió ya de lleno en su vida y en su obra... ...le gustó... ...yo creo que era... ...ya era su amigo... ...o sea aunque Federico estuviera muerto... ...lo consideraba ya un amigo... ...y porque lo llegó a conocer bien... ...se fue a donde él nació... ...a Fuente Vaquero... ...de ahí empezó a recopilar cartas... ...y... ...y cuando él vio todo lo que tenía... ...las cartas que tenía... ...se profundizó en esto... ...pues decidió escribir este libro... ...que es interesante por eso... ...porque no es lo que ya tenemos... ...de la obra de García Lorca... ...sino que es su vida... ...su trayectoria... ...o de otra perspectiva... ...sí es su... ...su trayectoria... ...sus amigos... ...el concejal delegado de empleo... ...Fernando Vega... ...ha mantenido una reunión... ...con Diamond Nurse Cares... ...una empresa que presta servicios... ...de atención sanitaria... ...y cuidados de enfermería a domicilio... ...San Roque cuenta con una nueva empresa... ...en el ámbito de la salud... ...Diamond Nurse Cares... ...el concejal delegado de empleo... ...Yamdel... ...Fernando Vega... ...ha mantenido una reunión... ...con sus responsables... ...su fundadora... ...una joven emprendedora... ...de San Enrique de Guadiaro... ...traslado al Edil... ...que el perfil que requieren... ...son personas... ...con la titulación correspondiente... ...relacionada con sanidad... ...amplia experiencia demostrable... ...conocimientos de inglés... ...disponibilidad horaria... ...y con un alto grado... ...de responsabilidad y discreción... ...la plantilla de la empresa... ...está compuesta por un equipo... ...multidisciplinar... ...de profesionales... ...del ámbito de la salud... ...como médicos... ...enfermeras... ...auxiliares... ...fisioterapeutas... ...podólogos... ...que actúa dependiendo... ...de la demanda de servicios... ...en este sentido... ...Vega aprovechó la ocasión... ...para poner a su disposición... ...el servicio del Club del Trabajo... ...un servicio gratuito... ...que se presta... ...a las empresas... ...que buscan personal... ...por otro lado... ...también se abordó... ...durante la reunión... ...la formación... ...teniendo en cuenta... ...las propuestas... ...por parte de las empresas... ...viendo la posibilidad... ...de llegar a algún... ...acuerdo de colaboración... ...en materia de primeros auxilios... ...o cuidados básicos... ...en la tercera edad... ...la ilustre hermandad... ...del Santo Entierro... ...y Nuestra Señora de la Soledad... ...de San Roque... ...participará... ...en la novena exposición... ...de Arte Cofrade... ...en Bobadilla... ...en la provincia de Málaga... ...participan... ...en la muestra... ...unos 140 expositores... ...de toda Andalucía... ...la novena edición... ...de la exposición... ...de Arte Cofrade... ...es un evento... ...organizado... ...por la Hermandad... ...de Nuestra Señora... ...de los Dolores... ...y Santísimo Cristo... ...de las Almas de Bobadilla... ...este año... ...se une la Hermandad... ...del Santo Entierro... ...y Nuestra Señora de la Soledad... ...de San Roque... ...que expondrá... ...parte de sus enseres... ...y patrimonio... ...representando... ...a la Semana Santa... ...de San Roque... ...haciendo especial hincapié... ...en la procesión magna... ...del Santo Entierro... ...del Viernes Santo... ...la Hermana Mayor... ...de la Hermandad... ...María José... ...Rodríguez Naranjo... ...estará acompañada... ...por miembros de la misma... ...así como una representación... ...del Consejo Local... ...de Hermandades y Cofradías... ...y del Ayuntamiento... ...los expositores son... ...cofradías... ...asociaciones... ...y administraciones públicas... ...que promueven... ...la fiesta religiosa... ...y en la misma... ...habrá... ...bordadoras... ...cereros... ...imagineros... ...tallistas... ...y orfebres... ...el Club Deportivo San Roque... ...jugará este domingo 6... ...a mediodía... ...la cuarta jornada... ...de Segunda Andaluza... ...Cádiz... ...en el Complejo Deportivo Manolo Mesa... ...en el que... ...se enfrentará... ...al Club Deportivo Zona Sur... ...su último partido... ...terminó victoria... ...y en su próximo envite... ...quieren seguir ganando... ...apoyados por su afición... ...el Club Deportivo San Roque... ...ganó este pasado domingo... ...ante la Unión Deportiva Villamantín... ...con un resultado de 1-3... ...por tanto... ...los rojillos son terceros... ...en la tabla... ...con 7 puntos... ...este domingo 6... ...juegan en casa... ...en el Complejo Deportivo Manolo Mesa... ...a las 12 del mediodía... ...la cuarta jornada... ...de Segunda Andaluza Cádiz... ...enfrentándose... ...al Club Deportivo Zona Sur... ...su rival... ...el Club Deportivo Zona Sur... ...está... ...en la zona de defenso de la tabla... ...décimo tercero... ...con 3 puntos... ...los rojillos buscarán... ...una nueva victoria... ...esta vez apoyados... ...por su afición... ...en la segunda jornada... ...la categoría de Tercer Andaluza Cádiz... ...grupo 2... ...el Conjunto Senior... ...del Recreativo Puente Mayorga... ...Club Deportivo... ...se desplazará a Algeciras... ...para enfrentarse... ...al Atlético Pastores... ...el partido será... ...este domingo 6 de octubre... ...a las 4 de la tarde... ...en el campo de fútbol... ...Antonio Ocaña... ...el Conjunto Senior... ...del Recreativo Puente Mayorga... ...Club Deportivo... ...jugará su segundo encuentro... ...en Algeciras... ...en el campo de fútbol... ...Antonio Ocaña... ...ante el Atlético Pastores... ...el partido será... ...este domingo 6 de octubre... ...a las 4 de la tarde... ...los de Puente Mayorga... ...comenzaron la temporada... ...perdiendo duramente... ...el pasado domingo... ...por tanto actualmente... ...son los últimos... ...de la tabla clasificatoria... ...con 0 puntos... ...pero este domingo... ...el equipo sanroqueño... ...buscará... ...su primera victoria... ...por su parte... ...el rival... ...al que se enfrentará... ...el Atlético Pastores... ...este 0 de la tabla... ...con 3 puntos... ...y llega tras ganar... ...por goleada... ...en el primer partido... ...de la temporada... ...Fundación Cepsa... ...ha celebrado... ...el acto de entrega... ...de galardones... ...de la primera edición... ...de los premios... ...Future for All... ...que reconocen proyectos... ...que impulsen... ...una transición ecológica justa... ...y contribuyen... ...a la mejora... ...de la calidad de vida... ...de las personas... ...y su entorno... ...estos premios... ...responden a uno de los ejes... ...estratégicos... ...de Fundación Cepsa... ...innovación social... ...y contribuyen... ...a potenciar su papel... ...como agente de transformación social... ...y generador... ...de oportunidades de futuro... ...con esta... ...noticia breve... ...recordamos... ...a modo de resumen... ...los titulares de hoy... ...celebrada la primera jornada profesional... ...de la construcción... ...organizada por Valeriano... ...trabajos en los cementerios... ...de cara a todos los santos... ...este viernes... ...espectáculo de Argentina... ...en la Quinta Bienal de Flamenco... ...este sábado por la tarde... ...quinto concurso de Domadaquera... ...de Estación Taraguilla... ...pesar municipal... ...por el fallecimiento... ...del profesor Paco Merino... ...juventud... ...asistirá al Salón del Comic de Granada... ...para animar a participar... ...en el certamen Mutantes Paseantes... ...el libro de Romero Caramé... ...muestra la faceta más humana... ...de García Lorca... ...el Edil de Amdel... ...conoce los servicios... ...de una empresa de cuidados médicos... ...la Semana Santa sanroqueña... ...participará... ...en la novena exposición... ...de Arte Cofrade... ...en Bobadilla... ...el Club Deportivo San Roque... ...quiere mantener... ...su racha de victorias... ...el Recreativo Puente Mayor... ...ha dispuesto a consentir... ...su primera victoria... ...vamos terminando... ...antes la previsión del tiempo... ...prevista para el viernes... ...esperan cielos con claros y nubes... ...y temperaturas que oscilarán... ...entre los 29 grados de máxima... ...y los 17 de mínima... ...el viento seguirá soplando... ...de poniente... ...será algo fuerte... ...pero irá amainando... ...a partir de la tarde... ...es toda la información... ...seguirá en sanroque.es... ...tienen la información... ...también a través de Canal San Roque Radio... ...la información también a través de esta casa... ...de la televisión municipal... ...de Canal San Roque... ...a través de YouTube... ...redes sociales... ...la app para móviles... ...y la Smart TV... ...hasta mañana.